Bien, bien, admitiendo la verdad Te está castigando por audio de Whatsapp Que promete, que promete, asado, comida, que vamos a comer ¿Es un ex hombre del lado de Chile? Sí, claro Bueno, ya lo vamos a arreglar, cara a cara Bueno, esto es en la tercera ¡Oh! ¡Qué bomba! De Virgil Piechokis El rechazo del defensor no es bueno Se la pone en el empeine, pero mirá lo que hace de aire Por favor, qué volada Piechokis Qué lindo gol, ¿no? Hay más, hay más, hay más Mientras sigue sonando el fighter de fondo Vamos a ver a Germán Cano, el argentino, el hombre de la luz El fluminense hoy ¡Uy, es un golada! ¡Uy, esto es un golada! Todo de aire, Pablo Espectacular Recepciona de pecho y define de volea Es otro nivel, ¿no? Vos serías más de barra de Tijuca, ¿no? Si tenés que recibir en Río A mí me gusta más Leblón que Ipanema, ¿no? Nunca la pensé No, yo sería Copacabana ¡Ah, bueno! Vamos a ver a Lava A ver qué hace Lava ¡Uy, qué bien la cuchareó! ¿Es cuchara? ¿Esto encima de algo? ¿Es cuchara? Bueno, peleamos con la vequia con esto ¿Hay repe? Medio cuchara y medio le empaló Medio puntazo, medio le empaló ¡Eh! Es una cuchara Pasa que es una cuchara alta Sí, sí, claro Y Raúl González hacía esto Que era especialista, ¿no? Viste que había que levantarla Había que levantarla mucho Espectacular, gol Bueno, tenemos dos más Anselmo Ramón Segunda de Brasil La agarró de aire Le hizo un homenaje a Zinedine Zidane En aquel recordado gol En la final de Champions 2002 Ante el Bayern Leverkusen Bien afirmado el suelo Le mete bolea de aire ¡Qué golazo! Espectacular Para ir cerrando esta edición de Planeta Gol Pablo, que tiene un gol más En este paquete de actualidad A ver Franco Alfonso Ah, este es un golazo Este es un golazo Mirá lo que hace el lateral de River Reserva de River Mirá el gol que hace Atentico en el gol del lateral Hay pie a pie Es un golazo Le digo, la verdad Este pibe hizo un gol Exquisito y lógico No tiró un Si es un pase mirando para otro lado Como se llaman los looks Lo estamos viendo por todos lados Bueno, está bueno que en Planeta Gol Aparece este gol de Alfonso Golazo de River Del volante Por favor, qué gol Admito